Resultados entonces para tener siempre esa información deportiva y hasta este momento con un resultado momentáneo en la capital, de esta manera marcharía la tabla. Si llegase a ganar ya en la conclusión de los 90 complementarios, Motagua estaría con las 14 unidades, segundo de tabla y cuatro diferencias en un Real España. Ojo, que incluso sin ganar sería todavía líder. Victoria con 11 puntos, los de la UPN que cayó sobre ese resultado 0 a 0, 10 unidades, 9 Olimpia, Maratón y Olancho y Real Sociedad con 8 unidades, igual que Juticalpi, Génesis al fondo de la tabla. Esto para los dos partidos en los cuales se llevan a cabo, reiterando, Génesis ante Maratón será el último plato para este día de la jornada número 8.